¡Siguiente juego! Y ahora, acordaros. 1, 2, 3 y 4. 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 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 2. ¿Os acordáis, vale? ¡Cállate! El equipo, reto, vamos a atacar. Como tome el equipo de 4, vamos a jugar primero al caldochilla. Son unos menos nosotros, ¿qué? No pasa nada. El caldochilla, objetivo que se mueva. Adentos. Cada equipo, vamos a dar la máxima de final. 1, 2, 3 y 4. Va a estar colocado uno primero y le toca a la fila del equipo. Entonces, en el medio, va a haber 4 cartas. 4 cartas con paro, de que vas a encontrar un vasco, una espada, un oro y una copa. Cuando yo diga, ya, salen los primeros de cada equipo y van al centro. Van a levantar la carta y al centro. A ver, no van a dar 3 cartas, 4 cartas y llegan y levantan uno. Cada uno, uno. Entonces, va a haber uno que tenga el oro, otro que tenga una copa, otro que tenga un vasco y otro que tenga una espada. Los pastos y las espadas pillan. Los oros y las copas tienen que llegar a su casa. Cada casa va a tener un alba. Yo aquí mismo levanto y soy copas, ahí está mi equipo, voy a ir corriendo a mi equipo y tengo que meter la carta dentro del aire. Una vez que yo metí la carta dentro del aire, no voy a poder pillar ni la copa, ni el vasco, ni la espada. Si te pillan, si el oro, si el oro o la copa mete la carta dentro del agua, gana. Y ya se gana su carta, va la del compañero. Es decir, yo ganaría. Y carta de oro, yo le iba a ganar y la carta de la espada. Si la espada me pilla aquí, la espada me da dos cartas. Vamos a poner el ejemplo ahora. ¿Hasta la espada puede pillar o al lobo? El asazo. Y espada me pilla. Lo otro lo trae. Y el oro llega a su casa, se lleva la carta del compañero de nación. Y el oro humillado le da la carta del compañero de nación. ¿Preparado? Abro, probadá. Y el oro. Y el oro. ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya! ¡Bien! ¡Generame, tío, hombre! ¡Ya! ¡Corre, pará! ¡Va! ¡Ahhh! ¡Bueno, quío! ¡Bueno, quío! ¡Bueno, quío! Gracias.